Y seguimos hablando de historia, porque ¿cuál es la herencia que España dejó en América? Algunos, mal informados, se han dejado embaucar por la felonía que difundió la leyenda negra y creen que los conquistadores españoles masacraron, esclavizaron y expoliaron a los indígenas tras la llegada de Cristóbal Colón a lo que creyó que eran las indias. Pero nada más lejos de la realidad. Ese, en todo caso, era el modo en que actuaban los conquistadores ingleses y holandeses, pero no los españoles, que dejaron como herencia el mestizaje, que es cuna de la actual Hispanoamérica. Fueron los propios ingleses y holandeses los que forjaron esa leyenda negra en un afán de desprestigiar al imperio español y de generar un sentimiento de animadversión contra los españoles. Y la verdad es que algunos de nuestros compatriotas, cayendo en la traición, ayudaron a propagar esa leyenda, como Fray Bartolomé de las Casas, el dominico, que criticó el sistema de encomiendas de los españoles, calificándolo de abuso y desmanes contra los indígenas, simplemente porque a él le impidieron aprovecharse injustamente de ese sistema. Pero esa leyenda negra no puede seguir vigente. Las evidencias acerca de su falsedad son muchas y poner eso de manifiesto es uno de los objetivos de la exposición en los paneles hispánicos, una muestra que ha podido visitarse ya en el Parlamento Europeo, en Roma, que se ha presentado en la Casa de América en Madrid. Su autor es Borja Cardeluz, que ha sido secretario general de Medio Ambiente y presidente de Parques Nacionales. Él es el presidente de la Fundación Civilización Hispánica. Señor Cardeluz, ¿cómo es posible que con el paso de los siglos nos siga persiguiendo una leyenda negra que a todas luces es falsa? Es totalmente falsa. Y lo malo es que no es que no se haya extinguido, sino que últimamente nos está arrollando. No, porque los brotes contra España que aparecen contra su historia en países como los propios Estados Unidos o como en México con las declaraciones del presidente son asombrosos. La leyenda negra es falsa, de arriba a abajo. Hay ahora mismo una exposición en la Universidad Francisco de Vitoria que se llama La Memoria Hispánica, que presenta 30 paneles como este que estamos viendo aquí, los paneles hispánicos, divididos en tres capítulos, Hispanoamérica, Estados Unidos y el Pacífico. Estos paneles muestran la realidad, la verdad. No es pasar de la leyenda negra a una leyenda blanca, sino de la leyenda negra a la verdad. Y la verdad es que España no fue, como dice la leyenda negra, un país genocida, ni un país que robó los metales, ni un país que destruyó las culturas. Cuando llega España a las Américas hay 13 millones de indios, cuando sale España hay 14 millones de indios, salvada el momento inicial de la mortandad por la tosferina y los agentes, la gripe y demás agentes patógenos que destruyeron muchos indios, pero luego la aplicación de las leyes de indias, sin perjuicio de que algunos les incumplieron, como ha habido en todos los tiempos, sin cumplimiento de la legislación, realmente la introducción de tres siglos de leyes de indias protectoras a utranza de los indios, hace que los indios se vayan recuperando y al final haya más indios de los que llegaron. Y esto es clarísimo, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde a la llegada de España e Inglaterra, más o menos parecida en tiempo, hay un millón de indios, cuando tres siglos después salen de los Estados Unidos, quedan la mitad, 500.000 indios, todos en el área española, todos los que estuvieron bajo la protección de las misiones, y ninguno, cuando digo ninguno, es ninguno en donde estuvieron los ingleses. Estos paneles hispánicos vienen a explicar la realidad de la historia, están divididos en varios grupos, el primero de ellos, como usted bien dice, referente a las leyes de indias y a la misión. Esta sería la parte que desmonta más claramente lo que es la leyenda negra. La que desmonta más claramente es este panel, yo no sé si se podría enfocar, que es la leyenda negra y la verdad, con datos, no con interpretaciones, se demuestra que la presumida destrucción de culturas que hizo España significó quitar, desembarazar a los pobres indígenas de ahí, de unos sistemas opresores, como eran los aztecas y los incas, darles la libertad, liberarlos de esa opresión terrible, y sembrar a América de universidades, de colegios, de templos, de ciudades, de pueblos, y de un sistema hospitalario, que ya lo quisieran ahora, por otra parte. Un segundo grupo de estos paneles es la civilización hispánica. ¿Eso a qué se refiere? No, la memoria hispánica. La memoria hispánica es el conjunto de toda la obra de España con el nuevo mundo. Lo llamamos hispánica para envolver a los países hispánicos, para abrazarlos en la cultura común, que ha dicho ahora mismo, hace un momento, que conforma la llamada civilización hispánica. España crea con el nuevo mundo, logra crear algo que ni siquiera Roma pudo hacer. España romanizó a América, pero Roma no tuvo gente para hacer mestizaje, y España sí. España se mezcla con los nativos y crea una civilización, una nueva raza mestiza, que engloba hoy a 600 millones de personas que viven en España, en Estados Unidos y en Iberoamérica. Esto es un logro enorme, porque es una de las dos grandes culturas o civilizaciones del mundo occidental, la anglosajona y la hispánica. Pero mientras la anglosajona ha sido una civilización absolutamente depredadora, absolutamente depredadora de las tierras y de los derechos de los indígenas, la obra española lo que hizo fue, a través de las leyes de Indias, de las misiones y de otras herramientas, proteger a los indígenas, considerar los vasallos siempre y no esclavos, educarlos, capacitarlos en oficios, en la agricultura, en ganadería, procurarles un sistema de hospitales, una justicia adecuada, de tal manera que cuando sale España, como digo, hay más indios que cuando entran. Pero lo más grave de todo eso, pongamos un ejemplo, el de California, donde recientemente están suprimiendo las estatuas de San Junípero Serra, resulta que los indios de California, que fue uno de los grandes motivos de España para entrar en aquella región en el siglo XVIII, evangelizar y capacitar a los indios, los capacitan en las misiones, porque las misiones en todo el mundo hispano no eran simplemente lugares donde se les enseñaba la fe cristiana, sino que se les capacitaba, en agricultura, en carpintería, en herrería, en ganadería, en albañilería. De tal manera que esos indios son capacitados por la cadena de misiones de Junípero Serra y cuando España se va del continente americano y tras una pausa de México entran los Estados Unidos, como siempre se apoderan de sus tierras, pero esos indios ya están capacitados y pueden, como carpinteros, como albañiles, integrarse en la sociedad. Pero esos indios hoy, esa corriente indigenista atizada por la más extrema izquierda de allí, está denostando, criticando la labor de España cuando son descendientes de aquellos indígenas que salvaron. Ahora que ha mencionado California, hay una parte especialmente interesante, lamentablemente por el gran desconocimiento que tenemos los españoles al respecto, que es la huella de España en los Estados Unidos y con grandes logros. Tenemos un panel específico para esa huella, la huella de España en los Estados Unidos es una huella de tres siglos. España está en los Estados Unidos durante 310 años aproximadamente. Estados Unidos era una provincia española, no era una colonia, era, mejor dicho, la parte de una provincia, la parte norte de la provincia de Nueva España, de México. Y durante tres siglos España es soberana de ese territorio, hasta el punto de que Alaska fue territorio soberano de España también, ocupado por Juan Francisco de la Bodega. Bien, tres siglos dejan mucha huella, muchísimo rastro. Hay sucesos históricos que realmente son asombrosos, como el hecho de que los esclavos de las plantaciones de Carolina y Georgia, plantaciones inglesas, quisieran evadirse e ingresar en la Florida española, porque la Florida española les daba automáticamente el estatus de libertad de hombres libres y les construyó un fuerte para ellos, que era el fuerte Mosé. Hay una cantidad de historias de la presencia de España que, como digo, en tres cuartas partes de su territorio fue provincia española que se desconocen. Esto es un patrimonio inmenso que los sucesivos gobiernos no han sabido aprovechar. Pero, profesor Cardelus, ¿por qué los españoles hemos sido incapaces de enseñar adecuadamente nuestra historia? Pues eso es una pregunta que me hago yo muy frecuentemente, ¿por qué no solamente no se ha enseñado, no se ha combatido, como han hecho otros países, su leyenda? ¿Por qué no se ha cultivado como hace Inglaterra con su historia, como hace Francia con su historia, incluido Napoleón, que fue un gran genocida? ¿Por qué los Estados Unidos cultivan constantemente su historia a través del cine y la televisión, que son los instrumentos más operativos para eso? No lo sé. Seguramente, porque los españoles son un país de presente, de vivir el presente, están poco atentos al pasado y menos al futuro. Probablemente, esa es una de las razones, aunque hay otras, ¿no? Pero bueno, llega un momento en que España no solamente no se ha defendido, no solamente no ha atacado, sino que ha asimilado todo esto. A ver si me saca de dudas, ¿por qué la izquierda española es incapaz de sentirse orgullosa del legado histórico español? Es la única izquierda de Europa que lo hace. También me lo pregunto, porque las izquierdas europeas tienen el denominador común de que son patriotas, de que su historia la respetan, de que la protegen, de que no hay problema con Napoleón ni hay problema con Nostrares. No lo hay. Todos respetan su historia. Es un patrimonio común que nadie discute. Pero aquí sí se discute. Aquí la mitad de los españoles, o quizá más, o quizá menos, no lo sé, asimila la leyenda negra. Y no se le puede hablar de Hernán Cortés, que fue un gran liberador de pueblos oprimidos o de Pizarro, que fue otro liberador. No, los conquistadores lo consideran conquistadores genocidas y no se puede hablar de ellos. Ahora mismo Hernán Cortés, que es uno de los grandes personajes de la historia, no solamente por la hazaña, por la gesta de la conquista de México, sino que porque marcó la pauta, el modelo de poblamiento español, que era introducir gentes del común, de los pueblos, no delincuentes, como ha dicho la leyenda negra, sino ganados en agricultura, agricultores, sembrarlo, todo aquello, introducir a misioneros que evangelizaran y capacitaran a los indios, Cortés marcó el modelo y ese modelo sirvió luego para el resto de Sudamérica. Bueno, pues no se está hablando de Hernán Cortés cuando se cumplen 500 años de la ocupación de México. Pero, don Borja, se han pasado cinco siglos, ¿no hemos sido capaces de desterrar esa leyenda negra? ¿Siguen creyendo en ella? No, no solamente no hemos sido capaces, sino que ha ido a más y la leyenda negra aflora esporádicamente en casos como el del derribo de las estatuas de Colón o como el derribo de las estatuas de Junipero Serra. La gente ignora que si no hubiera sido por Cristóbal Colón el continente americano sería hoy chino, sería asiático, porque había una flota que se llamaba la Flota del Tesoro que estuvo a punto, estaba de camino ya a América para ocuparlo, una gran flota de 300 juncos, de 300 barcos, pero recibió la orden del emperador chino de replegarse, de volver, entonces América quedó libre y apareció Cristóbal Colón. Es decir, digamos que España occidentalizó a América, ¿no? Es otra de las grandes aportaciones, de las grandes contribuciones de España a la humanidad, que es otro de los paneles que se presentan en esta exposición y que justifican lo que he dicho antes de que España sea la nación que más ha aportado a la humanidad desde el imperio romano hasta el nacimiento de los Estados Unidos. Es España la que inyecta tal riqueza en Europa a través de lo que venía de América que proyecta a Europa una hegemonía que le ha durado 500 años hasta ahora que se ha acabado. Y la verdad es que además hay unos personajillos por ahí, me estoy refiriendo al presidente de México, López Obrador, que tiene la desfachatez de hablar en público diciendo que la corona española debería pedir perdón por el daño que hizo en América. Escuchen sus palabras. Que se reconozcan los agravios que se cometieron y sufrieron los pueblos originarios. que haga la corona española este reconocimiento el mejor pedir perdón. Es que parece mentira que todo un presidente de un país como México tenga palabras como estas. Muchos, muchos sudamericanos que tienen mucho más asimilada que nosotros la leyenda negra echan de menos que no los hubieran colonizado los ingleses, los anglosajones visto el progreso de los Estados Unidos o de Inglaterra. Bueno, yo siempre les digo no existirían ustedes, no existirían indios, no existirían mestizos como no existen en el este de los Estados Unidos. Es así de sencillo. Es decir, la verdad es que Iberoamérica debiera estar muy agradecida a España por todo lo que hizo porque si hubieran sido otros, hubieran sido los holandeses, los ingleses o incluso los portugueses grandes esclavistas que intentaron asesinar a Magallanes, por cierto, cuando ahora que están atribuyéndose la, capitalizando la vuelta al mundo un comando del rey de Portugal intentó asesinar a Magallanes y luego intentaron hundir la flota, ahora están capitalizando, patrimonializando la vuelta al mundo. Bueno, si hubiera sido otro país que España el destino de los indígenas americanos hubiera sido muy otro y decisivamente muchísimo peor. Parece mentira.